bienvenido bienvenido al canal d el arconte tengo que pensarlo porque tiene el canal de pedro rosillo del arconte o moscobal bueno el caso es que el suceso que voy a contar un sucedoso desgraciado muere un soldado español en el líbano practicando deporte fijaos que podría haber muerto aquí en el líbano o aquí en españa no tiene nada que ver con 37 años 37 años de esa mujer y dos hijos en su cuerpo pues será repatriado vamos a la noticia directamente fijaos me ido a ep.es muere un soldado español de 36 años en el líbano mientras hacía deporte se trata de pedro serrano arjona 37 años se encontraba desplegado desde mayo en el contingente español en la misión de naciones unidas en el país de oriente medio aquí lo tenéis el soldado español pedro serrano arjona de 37 años fallecido por causas naturales este jueves mientras practicaba deporte en la base miguel de cervantes de marjallón en el líbano el cabo serrano casado y con dos hijos se encontraba desplegado desde mayo con el contingente español en la misión de naciones unidas en el líbano según informa defensa en un comunicado desde el mando de operación y la brigada de líbano se están llevando a cabo las gestiones necesarias para la pronta repatriación añade desde la nota bueno dice la fuerza armada española han estado comprometida en esta misión de paz de manera ininterrumpida desde septiembre de 2006 cuando la no sólo y solicitó a españa francia italia una aportación militar que permitiese a renovar el mandato y objetivos y estructuras de unifil bueno pues ya ya lo tenéis un cabo un cabo soldado de 37 años deja mujer y hijos practicando deporte en el líbano esta es la desdichada noticia si queréis saber todo lo que ha sucedido durante pues sólo tenéis que ir a amazon y comprar a un detective contra la pandemia quien no lo han leído dicen que prácticamente la biblia de la crisis sanitaria aquí dice cómo puedo saber qué es lo que ocurrió que todo lo que ocurrió durante la crisis sanitaria para que lo tiene aquí lo tiene un detective contra la pandemia es prácticamente se puede decir un informe se puede presentar incluso ante un tribunal prácticamente con toda la información que contiene y si quieres saber de la guerra esotérica que se está librando en el mundo fue la novela el arconte es tu novela desde luego desde la segunda guerra mundial el reino del mal está despegando una respuesta esta es nuestra españa para esto hemos quedado y desgraciadamente aquí que la estoy contando venga gracias hasta la próxima